¡Dios mío! ¡Santo cielo! ¡Las cucarachas se han apoderado de mi ciudad! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dispense, señor alcalde. ¿No considera que debería hacer una llamada? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Buena idea, señorita Bellum! ¡Llame al exterminador! No, señor. El otro teléfono. ¿Diga? ¡Póngame con las superneras! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Socorro! ¡Emergencia! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Benita la ciudad! ¡Adiós! ¿Sí, alcalde? ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Es necesario? ¡Muy bien! ¡Algo está infestando la ciudad! ¡En marcha! Esto es de lo más repugnante. ¡Hay que eliminar a esos bichos! ¡No, Kato, no! ¡Alto! ¿Ya has olvidado lo que dijo el profesor? Dijo textualmente. No está bien aplastar a un insecto solo porque sea asqueroso por fuera. Es el interior del insecto en sí lo que importa. ¿Sí? ¿Y qué piensas hacer? ¿Meterlas en una tarra de cristal gigante? ¡Ah! ¡Eso! ¡Largaos volando de miedo, maldita supernena! ¡Un tarro gigante! ¡Qué pasada! ¡No! Y así, gracias a su velocidad y su habilidad para saber dónde hay tarros de cristal gigantes, Pétalo limpia la ciudad en un periquete. ¡Ah! ¡Ya no tengo bichos! ¡Ya está limpia, señora! ¡Y también el resto de la ciudad! ¡Un fuerte aplauso para la supernena! ¡Sí! ¡No es justo! ¿Cómo os atrevéis a encerrar a mi ejército de cucarachas en un tarro? ¡Con que usted es el responsable de esto! ¡Lo soy! ¡Soy cucaracho! ¡Y estoy harto de que esta chusma humana infeste la tierra! ¡He venido a exterminaros! ¡Pero, pero! ¡Qué papaya! ¡Muy bien, pequeñas! ¡Venid con papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios mío! ¡Santo cielo! ¡Las cucarachas se han apoderado de mi ciudad! ¡Aaah! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dispense, señora alcalde. ¿No considera que debería hacer una llamada? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Buena idea, señorita Bellum! ¡Llame al exterminador! No, señor. El otro teléfono. ¿Diga? ¡Pónganme con las supermeras! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Socorro! ¡Emergencia! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Belita la ciudad! ¡Adiós! ¿Sí, alcalde? ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Es necesario? ¡Muy bien! ¡Algo está infestando la ciudad! ¡En marcha! ¡Esto es de lo más repugnante! ¡Hay que eliminar a esos bichos! ¡No, canto, no! ¡Alto! ¿Ya has olvidado lo que dijo el profesor? Dijo textualmente. No está bien aplastar a un insecto solo porque sea asqueroso por fuera. Es el interior del insecto en sí lo que importa. ¿Sí? ¿Y qué piensas hacer? ¿Meterlas en un tarro de cristal gigante? ¡Eso! ¡Largaos volando de miedo, malditas supermenas! ¡Un tarro gigante! ¡Qué pasada! ¡No! Y así, gracias a su velocidad y su habilidad para saber dónde hay tarros de cristal gigantes, pétalo limpia la ciudad en un periquete. ¡Ah! ¡Ya no tengo bichos! ¡Ya está limpia, señora! ¡Y también el resto de la ciudad! ¡Un fuerte aplauso para las supernenas! ¡Sí! ¡No es justo! ¿Cómo os atrevéis a encerrar a mi ejército de cucarachas en un tarro? ¡Con que usted es el responsable de esta! ¡Lo soy! ¡Soy cucaracho! Y estoy harto de que esta chusma humana infeste la tierra. ¡He venido a exterminaros! ¡Pero, pero! ¿Qué pasa? ¡Muy bien, pequeñas! ¡Venid con papá! ¡Dios mío! ¡Santo cielo! ¡Las cucarachas se han apoderado de mi ciudad! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dispense, señora alcalde. ¿No considera que debería hacer una llamada? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Buena idea, señorita Bellum! ¡Llame al exterminador! No, señor. El otro teléfono. Parvulario Pocky Oaks. ¿Diga? ¡Póngame con las supernenas! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Socorro! ¡Emergencia! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Venid a la ciudad! ¡Adiós! ¿Sí, alcalde? ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Es necesario? ¡Muy bien! ¡Algo está infestando la ciudad! ¡En marcha! ¡Esto es de lo más repugnante! ¡Hay que eliminar a esos bichos! ¡No, Canto, no! ¡Alto! ¿Ya has olvidado lo que dijo el profesor? Dijo textualmente. No está bien aplastar a un insecto solo porque sea asqueroso por fuera. Es el interior del insecto en sí lo que importa. ¿Sí? ¿Y qué piensas hacer? ¿Meterlas en un tarro de cristal gigante? ¡Eso! ¡Largaos volando de miedo, maldita supernena! ¡Un tarro gigante! ¡Qué pasada! ¡No! Y así, gracias a su velocidad y su habilidad para saber dónde hay tarros de cristal gigantes, Pétalo limpia la ciudad en un periquete. ¡Ah! ¡Ya no tengo bichos! Ya está limpia, señora. Y también el resto de la ciudad. ¡Un fuerte aplauso para la supernena! ¡Sí! ¡No es justo! ¿Cómo os atrevéis a encerrar a mi ejército de cucarachas en un tarro? ¿Con que usted es el responsable de esto? ¡Lo soy! ¡Soy cucaracho! ¡Y estoy harto de que esta chusma humana infeste la tierra! ¡He venido a exterminaros! ¡Pero, pero, qué papaya! ¡Muy bien, pequeñas! ¡Venid con papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío, santo cielo! ¡Las cucarachas se han apoderado de mi ciudad! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dispense, señor alcalde. ¿No considera que debería hacer una llamada? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Buena idea, señorita Bellum! ¡Llame al exterminador! No, señor. El otro teléfono. ¿Diga? ¡Póngame con las supermeras! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Socorro! ¡Emergencia! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Belita la ciudad! ¡Adiós! ¿Sí, alcalde? ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Es necesario? ¡Muy bien! ¡Algo está infestando la ciudad! ¡En marcha! ¡Esto es de lo más repugnante! ¡Hay que eliminar a esos bichos! ¡No, canto, no! ¡Alto! ¿Ya has olvidado lo que dijo el profesor? Dijo textualmente. Igualmente. No está bien aplastar a un insecto solo porque sea asqueroso por fuera. Es el interior del insecto en sí lo que importa. ¿Sí? ¿Y qué piensas hacer? ¿Meterlas en un tarro de cristal gigante? ¡Eso! ¡Largaos volando de miedo, malditas supernenas! ¡Un tarro gigante! ¡Qué pasada! ¡No! Y así, gracias a su velocidad y su habilidad para saber dónde hay tarros de cristal gigantes, Pétalo limpia la ciudad en un periquete. ¡Ya no tengo bichos! Ya está limpia, señora. Y también el resto de la ciudad. ¡Un fuerte aplauso para las supernenas! ¡Sí! ¡No es justo! ¿Cómo os atrevéis a encerrar a mi ejército de cucarachas en un tarro? ¡Con que usted es el responsable de esto! ¡Lo soy! ¡Soy cucaracho! Y estoy harto de que esta chusma humana infeste la tierra. ¡He venido a exterminaros! ¡Combinados! ¡Pero, pero! ¡Qué papaya! ¡Muy bien, pequeñas! ¡Venid con papá! ¡Dios mío, santo cielo! ¡Las cucarachas se han apoderado de mi ciudad! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dispense, señor alcalde. ¿No considera que debería hacer una llamada? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Buena idea, señorita Bellum! ¡Llame al exterminador! No, señor. El otro teléfono. Parvulario Pocky Oaks. ¿Diga? ¡Póngame con las supernenas! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Socorro! ¡Emergencia! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Venid a la ciudad! ¡Adiós! ¿Sí, alcalde? ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Es necesario? ¡Muy bien! ¡Algo está infestando la ciudad! ¡En marcha! ¡Esto es de lo más repugnante! ¡Hay que eliminar a esos bichos! ¡No, Canto, no! ¡No! ¡Alto! ¿Ya has olvidado lo que dijo el profesor? Dijo textualmente. No es tan bien aplastar a un insecto solo porque sea asqueroso por fuera. Es el interior del insecto en sí lo que importa. ¿Sí? ¿Y qué piensas hacer? ¿Meterlas en un tarro de cristal gigante? ¡Eso! ¡Largaos volando de miedo, malditas supernenas! ¡Un tarro gigante! ¡Un tarro gigante! ¡Qué pasada! ¡No! Y así, gracias a su velocidad y su habilidad para saber dónde hay tarros de cristal gigantes, Pétalo limpia la ciudad en un periquete. ¡Ah! ¡Ya no tengo bichos! ¡Ya está limpia, señora! ¡Y también el resto de la ciudad! ¡Un fuerte aplauso para las supernenas! ¡Sí! ¡No es justo! ¿Cómo os atrevéis a encerrar a mi ejército de cucarachas en un tarro? ¡Con que usted es el responsable de esto! ¡Lo soy! ¡Soy cucaracho! ¡Y estoy harto de que esta chusma humana infeste la tierra! ¡He venido a exterminaros! ¡Pero, pero, ¿qué va a pasar? ¡Muy bien, pequeñas! ¡Venid con papá! ¡No! ¡Dios mío! ¡Santo cielo! ¡Las cucarachas se han apoderado de mi ciudad! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dispensa, señor alcalde. ¿No considera que debería hacer una llamada? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena idea, señorita Bellum! ¡Llame al exterminador! No, señor. El otro teléfono. Parvulario Pocky Oaks ¿Diga? ¡Póndeme con las supermeras! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Socorro! ¡Emergencia! ¡Adiós! ¿Diga? ¡Bendita la ciudad! ¡Adiós! ¿Sí, alcalde? ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Es necesario? ¡Muy bien! ¡Algo está infestando la ciudad! ¡En marcha! ¡Esto es de lo más repugnante! ¡Hay que eliminar a esos bichos! ¡No, Cato, no! ¡Alto! ¿Ya has olvidado lo que dijo el profesor? Dijo textualmente. No está bien aplastar a un insecto solo porque sea asqueroso por fuera. Es el interior del insecto en sí lo que importa. ¿Sí? ¿Y qué piensas hacer? ¿Meterlas en un tarro de cristal gigante? ¡Eso! ¡Largaos volando de miedo, malditas supermeras! ¡Un tarro gigante! ¡Qué pasada! ¡No! Y así, gracias a su velocidad y su habilidad para saber dónde hay tarros de cristal gigantes, Pétalo limpia la ciudad en un periquete. ¡Ya no tengo bichos! Ya está limpia, señora. Y también el resto de la ciudad. ¡Un fuerte aplauso para la supernena! ¡Sí! ¡No es justo! ¿Cómo os atrevéis a encerrar a mi ejército de cucarachas en un tarro? ¡Con que usted es el responsable de esta! ¡Lo soy! ¡Soy cucaracho! Y estoy harto de que esta chusma humana infeste la tierra. ¡He venido a exterminaros! ¡Pero, pero! ¡Qué papaya! ¡Muy bien, pequeñas! ¡Venid con papá! ¡Venid con papá! ¡Ah!